Un negocio de quesos maduros, las tendencias del 2019 en Instagram para emprendedores. Cómo dejar tu trabajo actual y empezar un nuevo negocio y cómo hacer un crecimiento empresarial desde cero. Estas son las noticias que vamos a desarrollar aquí en el podcast y en el canal, así que te invito a que nos acompañes. Madres Emprendedoras, episodio 179. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre. Madre feliz de una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas, a todas, bienvenidas. Y el día de hoy estamos jueves, jueves este 30 de mayo, estamos casi por terminar el mes de mayo con un segmento de noticias. Ustedes ya saben que los jueves traemos segmento de noticias sobre temas de interés, de emprendimiento, tecnología, redes sociales, en fin, todo lo que nos pueda ayudar. Para emprender y claro, vamos a empezar dedicando el podcast a todas aquellas personas que les encanta consumir quesos maduros, que hay quesos de diferentes clases y que son una delicia, de pronto una picadita de esos quesos con vino y disfrutar de la presencia de tu pareja. Pues qué belleza, ¿no? Para todas aquellas personas que se sientan identificadas con esto que acabo de decir, que les encanten los quesos maduros, va dedicado el podcast. ¿Y por qué? Porque una de las noticias que traemos de emprendimiento, ustedes saben que siempre vemos noticias de emprendimiento como tal, hablamos de una persona que ha lanzado 10 variedades de quesos maduros acá en el Ecuador. Y ya vamos a entrar en detalle. Y no sin antes invitarles a que visiten la academia de katiaman.com. Ya saben, esta academia con formación continua. Y hoy estamos, seguimos en el curso Crear tu ficha de negocio en Google My Business. Y hoy específicamente estamos con el curso de, con la clase de administrar tus publicaciones. Ya hemos avanzado, hemos lanzado la creación de la ficha, hemos hecho la configuración del perfil. Y ahora vamos a entrar a la administración de las publicaciones. Recordar que esta herramienta de Google My Business es una herramienta gratuita de Google y que te va a permitir generar visibilizaciones a través de la web. Y obviamente posicionarte, porque obviamente al ser una herramienta de Google, Google posiciona esto antes, incluso sin que tengas una página web dentro de las búsquedas de Google y en el Maps. Así que, bueno, echarle un vistazo, está estupendo. Recordar que estamos con el 50% de descuento por lanzamiento. Es decir, con una membresía de 5 dólares mensuales puedes acceder a todos los cursos. Ahora, si bien es cierto, solo tenemos 9 cursos, pero de aquí en adelante seguimos cada día, como ustedes ven, y vamos lanzando clases nuevas. Así que revisarle. Y bueno, comentarles que hoy en la tarde tengo el placer de reunirme con maravillosos emprendedores en este tercer Meetup de Emprendedores en el Mundo Digital, donde vamos a hablar un tema muy interesante y es cómo poder mejorar nuestra presencia en el Internet a través de un crecimiento sostenido. Así que eso lo vamos a revisar y va a estar súper bueno. Tenemos auspiciantes, tenemos premios, va a estar súper chévere. Recordar que vamos a sortear más de 1,040 dólares en premios a través de servicios, como una consulta online puntual valorada por 40 dólares, una validación de tu idea de negocio. Si no sabes por dónde emprender y no tienes validado el mercado, pues yo te ayudo con eso. Este servicio cuesta 500 dólares. Y otro servicio de 500 dólares, que es una consultoría estratégica de negocios y marketing, donde te ayudo al final a diseñar esa estrategia de marketing digital y de negocios también, obviamente, para que puedas despegar con tu negocio y darle visibilidad. Así que no se olviden de que pueden seguir participando hasta el final en el formulario de katiaman.com en el contactar. Así que ahí quedan, quedan avisados, regístrense, se están registrando. A gustaron muchísimo esto justamente para empoderar y apoyar a todo el mundo que quiera emprender. Esto por el mes de las madres, dedicado para las madres, pero, ojo, esto pueden aplicar cualquier persona a nivel del mundo. Pueden entrar de cualquier país y pueden ganarse esto porque estos servicios son de manera online. Al final del meetup también disfrutaremos de unas ricas cervezas. Tengo un pequeño emprendedor también, pequeñito, pequeñito, que va a poner sus productos ahí. Al final va a estar súper chévere. Ya les mandaré o les diré, pues a las personas que me siguen en Instagram, las fotos del evento. Así que, bueno, ahora sí vamos a entrar con las noticias que les comentaba. Y vamos a empezar con esta primera noticia que nos trae. Emprendedoras, ojo, atención, la tendencia del 2019 es lo que tiene que ver con Instagram. Esta noticia nos trae mdsol.com. Y nos dice, Instagram se ha convertido en una de las redes sociales más importantes de la historia. Para las empresas, en particular, la plataforma lanzada en el 2010 es clave a la hora de incrementar reconocimiento importante, atraer audiencias y convertir el contenido en ventas. En definitiva, es un gigante al que sería un error ignorar. Con mil millones de cuentas activas por mes, Instagram es hoy más popular que redes como Twitter y LinkedIn. En gran medida, este crecimiento se debe a que es visualmente atractiva. Centra su atención en la experiencia del usuario y de manera continua ofrece nuevas características que encantan a los internautas, afirma Carolina Sounsing, directora de Marketing de Iberoamérica de HalfSpot, la plataforma que ayuda a los negocios a crecer mejor. A partir de los datos del informe de la integración, interacción, perdón, en Instagram 2019 elaborado por HalfSpot y Mentions, Sounsing comparte las principales tendencias en este año que pueden impulsar las estrategias de los negocios en la red social. Y una de las estrategias que está mencionando aquí es interacción. El audiovisual es el rey, señala. En promedio, las publicaciones con videos reciben mayor número de me gusta, entre paréntesis 100, así como los comentarios, entre paréntesis 150, que otros post. Este formato es tendencia, por lo que las empresas deben centrar sus esfuerzos en publicarlo con más frecuencia. La recomendación es postear más videos e historias, así como aprovechar la sección de historias destacadas. No obstante, si resulta difícil crearlos todos los días, se puede publicar una combinación equilibrada de imágenes, secuencias y audiovisuales de manera regular. Esto asegurará una tasa de interacción general estable, menciona. Vamos con otra estrategia. Hashtag sí, pero relevantes. Instagram permite hasta 30 hashtag en una publicación, pero esto no significa que se debe usar todos. Se han vuelto tan populares que los usuarios ya no reaccionan a ellos y han comenzado a ignorarlos. Por esta razón, es recomendable incluir no más de 4 a 5 en cada post. Para elegirlos bien, hay que investigar cuáles les funcionan más a los competidores, así como a los influencers de cada sector. Por último, es bueno crear algunos específicos para tu empresa. De acuerdo con Sprout Social, 7 de cada 10 hashtag en tu Instagram provienen o han sido generados por una marca y así la relevancia de impulsarlos. Micro influencers, dices otra tendencia. Muchos de los influencers masivos no son capaces de llegar a una comunidad específica y relevante de manera tan eficaz como los llamados micro influencers, quienes en general tienen de 50 mil a 100 mil seguidores. Estas celebridades de Instagram están generando un impacto mucho más significativo, indican las tendencias. Esto debido a que cuentan con comunidades pequeñas pero llamativas, ofrecen una imagen más auténtica, generan interacciones, así como conversiones para los negocios. Finalmente, hay que recalcar que lo más importante es que cada empresa identifique las tendencias, así como los datos útiles que más les sirvan para orientar sus acciones o bien impulsar aquellas que son importantes, pero que no les había prestado la atención necesaria. Recordemos que en Instagram 8 de cada 10 usuarios ya siguen alguna compañía, concluye Carolina Samson. Interesante este tema de las tendencias del 2019 en Instagram, sí que hay que trabajar muchísimo en el, les digo yo por mi cuenta de Instagram, cada que pongo información, yo lo hago diario, es difícil, sí, pero sí se genera ese engagement, ese compartir sus me gusta, generas nuevos seguidores, en fin, es una buena estrategia tomarlo en cuenta. Así que esta noticia nos ha traído, como les decía, mdsol.com. Y ahora vamos con la siguiente noticia, o el siguiente artículo que nos dice, de marketingdirecto.com, descubra cómo cambiar su trabajo actual para montar un negocio propio. Para todas aquellas personas que ya están pensando en montar un negocio propio, pues interesante este artículo. Dice, un plan de viabilidad le ayudará a definir si su idea de negocio es rentable y conseguir inversiones para su proyecto antes de ponerlo en práctica. Y aquí un paréntesis, por eso nosotros siempre decimos, incluso en cateman.com está el curso de validar ideas de negocio. Y ahora estamos también sorteando que yo te ayude a validar esa idea de negocio, validar el mercado para lanzar tu idea. Así que, ojos, atentos, miren, esto también lo mencionan en otros lados. Montar un negocio propio es una idea que a todo el mundo se le ha pasado por la cabeza alguna vez. No obstante, emprender no es tarea fácil, y sí que lo digo. Pues, el riesgo de perder la inversión en caso de que el negocio no prospere, en muchas ocasiones las ganas y la ilusión de llevarlo a cabo puede frustrarte. Pero ahora, antes de iniciarte en esta aventura, puede descubrir si su idea de negocio funciona bien. Entre las ideas de negocio que más incrementan cada año, entre los emprendedores se encuentran los e-commerce, pues presentan muchas ventajas respecto a los negocios tradicionales. Si su idea de producto tiene que ver con un comercio electrónico y quiere conocer los diferentes tipos de modelos de negocio que existen, se puede hacer un análisis. Un plan de viabilidad le ayudará a disminuir el riesgo, obviamente, de su negocio y a conseguir inversores. A la hora de pensar en crear una empresa, ya sea física u online, la primera cosa que hay que tener en cuenta es hacer un plan de viabilidad. O también podríamos decir validar tu idea de negocio, tienes que validarla, ¿sí? Esto te dará los datos necesarios, obviamente, para conocer tanto a la competencia del sector en la que se quiere introducir, así como los beneficios que generará. Serán los suficientes para cubrir los costes de su actividad empresarial o no. Gracias a un estudio de viabilidad, podrás disminuir los riesgos de poner en marcha un proyecto, ya que le mostrará la capacidad que tiene esa idea al introducirse en el sector. Calcular los costos, se supondrá una supuesta en marcha y las proyecciones de las ventas que le ayudarán a definir si su idea de negocio es rentable. Además, un plan de viabilidad es uno de los documentos más útiles si busca inversores para un proyecto. Pero, ¿cómo se lleva a cabo? Según los expertos, este estudio debe recoger al menos estos seis aspectos claves. El alcance del proyecto, el análisis de la situación, la definición de los requisitos, la determinación del enfoque, la evaluación de la viabilidad del proyecto y la revisión de la viabilidad del proyecto. Para ponerlo en marcha, lo primero que se debe hacer es exponer cuál es el producto que se pretende introducir en el mercado. Y a continuación, conocer, claro, cómo es el mercado y el público al cual se dirige su producto. Y definir cuáles son los criterios que va a seguir para alcanzar su público objetivo. El tercer paso de su plan de viabilidad tiene que ver con el proceso productivo. En este apartado deberá recoger cuál será el método de fabricación más apropiado para su producto y cuáles son los costos aproximados de dicha producción. El factor humano, dice aquí, señala, y la localización de su proyecto serán determinantes para su viabilidad. Cada día las empresas otorgan más importancia al factor humano y es que gran parte del éxito de un negocio tiene que ver con las personas que lo forman. Así que sí, por lo tanto, es importante tener un plan de recursos humanos que determine, entre otras cosas, a qué número de personas se necesitará en la empresa. Asimismo, la localización de la empresa será un aspecto clave que influirá en la viabilidad de su proyecto. Acto seguido, tendrá que realizar un plan económico financiero que recoja qué medio precisa el proyecto para su puesta en marcha, así como cuáles serían las fuentes de financiación. Por último, tendrá que realizar un análisis y obviamente un DAFO o un FODA que también lo hemos dicho acá sobre las oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas de que tendrá el proyecto como tal. Este análisis le facilitará, además de conocer su proyecto desde dentro y conocer las estrategias más adecuadas y seguras para posicionar su negocio dentro de su entorno. Una vez recogidos todos los datos, si estos son positivos, ya puede confiar en su negocio y empezar a trabajar con él. ¿Se suma a la aventura de este emprendimiento? Bueno, esta es una pregunta que la dejan puntualmente ahí, así que ojo, nada de emprender a la loca. Este es un artículo que nos trajo marketingdirecto.com, donde señala que efectivamente hay que validar la idea de negocio. Y vamos con la otra, con la próxima noticia, el artículo que dice, este nos trae lahorasur.com y dice Aprender a impulsar un crecimiento empresarial desde cero. En el mundo empresarial siempre se ha contado con una serie de estrategias para aumentar las ventas, incrementar la popularidad y los clientes. Estas estrategias aún sirven, pero con determinadas modificaciones que se ajustan, obviamente, a la era tecnológica. Llevar a cabo correctamente el crecimiento constante de una empresa no es tarea fácil, puesto que han existido algunas que lamentablemente, por no seguir bien estas actividades, han dejado de funcionar correctamente y en consecuencia se han dado el cierre definitivo de las mismas. Lamentable, para no caer en estos errores, vamos a ver cuáles son las pautas. Todo empieza con una buena presentación. Vamos a ver, ¿qué dice? Para emprender una idea de negocio, lo fundamental es centrarse en la especialización del tema y también lo hemos dicho aquí en el podcast, especializarse, enfocarse en algo puntual. Es decir, determinar qué producto o servicios se ofrecerán a los futuros clientes. Especializarse en una determinada área permitirá destacarse de otros negocios que puedan existir alrededor, garantizando así de forma segura la manera de llamar la atención del público. Tras haber seleccionado sobre qué idea trabajar, el siguiente paso es diseñar una imagen corporativa que represente esa idea o la empresa en cuestión. Se debe dar prioridad a qué colores utilizar, cuáles son los mensajes que se desean transmitir y las sensaciones entre otras. Vamos con la otra, presencia en Internet. La presencia, mire, no lo digo yo, es que lo vemos acá, la presencia en Internet. La presencia en Internet es sin duda una cosa de actualidad que debemos cumplir de manera obligatoria. Para poder llevar a cabo esta tarea, una opción es desarrollar mediante lenguajes de programación y herramientas de diseño el portal web empresarial respectivo. Aunque para esto se necesite conocer a fondo dichos recursos, lo cual se puede llevar a cabo mucho tiempo, pero por ende, y por ende esto puede retrasar el tema de la marca. La opción más viable, si se desea emprender, esta idea mencionada es establecer contacto con profesionales para el desarrollo de la web. Claro, si no tienes competencia de cómo desarrollar tu web, lo lógico sería buscar a personas que te ayuden en el desarrollo de la web. Vamos con la tercera, es posicionamiento de la red. Una vez que ya tengas tu sitio web, justo con la imagen que lo representa y las actividades planificadas, para la gestión de las redes sociales hay que tener presente el apoyo siempre de un consultor. Mediante la implementación de ciertas técnicas lograrás posicionar una página online empresarial en los primeros lugares de los motores de búsqueda tales como Google. Es el rey de las búsquedas, ¿sí? Para esto se necesita, bueno, aquí está hablando de posicionamiento SEO, con palabras y frases claves para que tus páginas de la web puedan salir en las primeras posiciones. Actividades de compra y venta es otra de las cosas que nos menciona este reportaje. Finalmente, es importante saber que para mantener un contacto frecuente con el cliente, se les debe ofrecer una grata experiencia en lo que respecta al proceso de compra. De productos o de servicios haciendo referencia a las a las marcas que se debe para obtener tanto como precios, descuentos, valoración positiva, entre otras. Los clientes que llegan a una tienda online tienen muy diferentes perfiles. Desde el novato que llega por primera vez y solo se está informando hasta aquel avesado internauta que ha comprado allí mismo o en otros sitios y conoce todo el proceso. Así que esto es importante tomar y al final dice hacer que el usuario sienta, ojo, esto es importante, confianza y seguridad al elegir un determinado producto en la empresa es lo que va a determinar en el futuro el éxito o el fracaso del negocio. Y por ello es necesario identificar cuáles son las necesidades obviamente del cliente y para eso bien vale mostrarle soluciones acorde a cada caso. Esta es una noticia que nos trae horasur.com, muy interesante sobre cómo poder impulsar desde cero nuestro negocio. En todo caso, dice que obviamente todo parte de una buena presentación, especializarse, tener una buena imagen corporativa. Podríamos mencionar crear tu web, marca personal o marca empresarial, tener una buena presencia en el internet a través de ella, posicionar en la red porque no solo hace falta crear la web, sino posicionarla y generar actividades de deleite o manejar un proceso fácil de compra y venta de los productos en nuestra web. Eso en forma general. Esta noticia nos ha traído la hora sur.com, muy valioso. Y vamos con la última, la más interesante, donde ya vemos un caso, un ejemplo de un emprendimiento de un negocio que ha lanzado 10 variedades de quesos maduros. Y dice, Patricio Muñoz muestra parte de las variedades en la casa Hacienda El Bueste, en el cantón de Vivian Cañar. Aquí está la foto. Esta noticia nos trae la revista Líderes.es. Quesos El Bueste. El cuencano Patricio Muñoz fue escogido como el mejor productor de los que estuvieron en la feria Merck Art, que se cumplió entre el 10 y el 12 de este mes en Cuenca. Este es un espacio de promoción que impulsó a los emprendedores y que se realiza desde el 2015. El Bueste ofrece 10 variedades de quesos maduros de orégano, mostaza, vijón, ajo ahumado, hongos portobello, pimienta, aceituna, ají, entre otras. Una gran variedad. Estos son elaborados solo con leche del Hato de la Hacienda El Bueste, ubicada en el cantón Cañar. Cañar.esense de Vivian. Esta propiedad pertenece desde hace varias generaciones a la familia Muñoz. Él señala que al tener control de la alimentación y de la salud de su ganado, puede garantizar la calidad de la leche, que es fundamental para el sabor de los quesos. El proceso de maduración también se cumple en su hacienda. La elaboración de quesos artesanales maduros empezó hace tres años con Gouda, que es una variedad holandesa en el que se adhiere un fermento. Posteriormente fue incorporando las otras alternativas como el ají, el orégano, de acuerdo con el conocimiento, el gusto de la familia y obviamente de sus clientes. Todas las diez variedades tienen una buena acogida, señala el emprendedor, que garantiza seis meses de duración o incluso más. Guau, qué interesante. Muñoz señala que es una oferta amplia, por lo que no planea incorporar nuevos sabores. Pues claro, ya diez tipos es bastante. Más bien, su objetivo es aumentar obviamente las ventas y posteriormente la producción, pero solo usando leche que obtiene de sus vacas para asegurar la calidad de los productos. En la actualidad, él muestra procesa 4,500 litros de leche al mes para elaborar 2,000 quesos en la presentación de 400 gramos. La intención es duplicar obviamente esta producción. Sus quesos son comercializados en presentaciones de 400 gramos a 6,70 dólares, 6,50, perdón, dólares. También ofrece las ruedas grandes o quesos enteros que se venden al peso. Sus productos están en locales cuencanos como Gran Sol, Plaza Europea, La Italiana, Megatienda del Sur, Chaulia Bamba, estaciones de servicio, locales de eventos sociales y otros espacios. Muñoz proporciona, promociona mediante ferias, degustiaciones y redes sociales como Facebook. Tuvo la invitación para asistir a una feria en Inglaterra y está por confirmarle para un concurso en Italia. ¡Oh, qué chévere! Este emprendedor explica el proceso de la elaboración y la maduración de los quesos. Este último tarda entre 2 y 4 meses en la cámara de maduración. Allí se da la vuelta cada semana. Es un proceso, ¿no? Según él, el ordeño de su propiedad es mecánico. La leche pasa por un tanque de acero inoxidable para elaborar quesos. Luego, la leche es pasteurizada a 75 grados y enfriada. Se coloca un fermento láctico y cuajo y se corta, entre otros pasos. Obviamente, dos personas le ayudan en la producción y su familia en la comercialización. Hasta aquí la noticia de este señor, Patricio Muñoz, un brillante emprendedor cuencano, pues que ha lanzado 10 variedades de quesos maduros y que obviamente el objetivo, según dice el artículo, es ya no dar más variedad de productos, sino mejorar el tema de las ventas. Así que, bueno, el tema de las ventas es importante. Si no vendemos, no pasa nada en nuestro negocio. Así que, bueno, hasta aquí las noticias de hoy. Espero que hayan sido de su agrado. Ya saben, noticias de interés, de emprendimiento, de noticias de tecnología que nos van a ayudar a mejorar. Espero que con estas noticias se te haya venido una chispita que tú la puedas implementar en tu emprendimiento, en tu negocio. Yo estaré feliz de saber que me comentes si te gustó, qué te pareció, cómo te ayudó. Ya saben, en el formulario de contactar lo pueden hacer. Y, claro, también nuevamente visitar kateman.com con estos cursos que tenemos siempre con esta suscripción mensual, solo de 5 dólares por lanzamiento. Y, bueno, también invitarles a las personas de Quito, Ecuador, a que asistan hoy. Hoy a las 6 de la tarde vamos a estar reunidos en el Coworking, Working Up, que va a ser a las 6 de la tarde, hablando sobre cómo mejorar tu presencia en Internet. Así que, echa la invitación. Nuevamente, gracias, gracias, millón, millón, millón de gracias por estar ahí al otro lado, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, donde quieran. Compartan, denme sus valoraciones, pongan sus me gusta, interactúen conmigo. Me encanta mucho compartir con la gente que habla conmigo, que me cuente sus experiencias, qué les parece, sugerencias. Ya saben, lo pueden hacer a través también del formulario. Y, pues, bueno, ya mismo se acaba la semana, jueves, viernes, chiquito, como lo dicen. Vamos a terminar ya el día de mañana, viernes, con una entrevista, no miento, no entrevista, con una biografía de una maravillosa mujer que ya la van a conocer el día de mañana en nuestro segmento de Madre vs. Emprendedora. Así que, de aquí, nuevamente, un fuerte beso, un abrazo, todas las ganas de que terminen este día con todas las energías, cumpliendo sus objetivos. Y nos vemos el día de mañana. Chau, chau.